... Amigos, bienvenidos a estos programas que realizamos en el mes de agosto y que son una repetición de algunas intervenciones de invitados que hemos seleccionado al azar. Como no tenemos datos de los libros más vendidos ni de las novedades porque en agosto no los recibimos, yo he recogido un artículo que publicó en la región el sábado 25 de julio una persona que nos ha honrado con su presencia varias veces en el programa y que en este caso hace ya varias semanas que no ha podido venir. Pero yo voy a leer las recomendaciones que él ha escrito en ese artículo y que se titula Lecturas Estivales. Él es un prestigioso profesor, muy amigo al que digo muchísimo, que se llama Gonzalo Iglesias Sueiro. Y dice, pues recomienda varios libros, uno que se titula Lluvia fina de Luis Leandero. Dice que narra el autor la angustiosa relación de los miembros de una familia que descargan sus frustraciones sobre uno de ellos, que convertida en involuntaria confesora, pacientemente se va empapando de todo lo negativo de cada uno, lo que le lleva a tomar una drástica decisión. Lo dejo ahí, es más lo que publica, pero está en el periódico de ese día. También recomienda El tango de la guardia vieja de Arturo Pérez Reverte, una novela río con retiradas descripciones sobre la psicología de los protagonistas. Un amor tormentoso, lleno de pasión, mentiras y sexo. El príncipe negro de Iris Murdoch es otro de los libros que nos recomienda en Gonzalo Iglesias Sueiro. Dice que esta novela le erizó los escasos cabellos del viejo milenario, le causó la misma sensación que le había producido Desgracia, del premio Nobel de Literatura del año 2003. Y dice que el lector vive, sin pretenderlo, las angustias de su protagonista. También recomienda El papel mojado, de Juan José Millás, relato en trascendente con un final sorpresivo. Cumple las expectativas de entretener sin apenas dejar huella. Destacaría los intentos del autor por presentar una novela de humor negro. Desde que la escribió, Millás se ha convertido en un creador de ideas y oteador de vivencias extremas. Gonzalo, esto va en tu honor, en tu memoria, en la que no estás, no puedes estar porque estamos en pleno verano, pero sabiendo y recordándote con todo cariño y no te libras, porque en septiembre me gustará que esté con nosotros. También recomienda El clavo, de Pedro Antonio de Larcón, relato breve sin otra pretensión que intentar ganar la atención del lector motivando el interés por una trama que dentro del realismo al que pertenece el autor tiene un final predecible. El último judío, de Noam Gordon, sin duda no es la mejor obra de él mismo, pero es nada comparable con su trilogía El médico, el chamán y la doctora Cole. Es la historia de un joven judío superviviente a la expulsión de su pueblo en la España negra de los Reyes Católicos. Refleja el clima de terror que produce la omnipresente Inquisición, entretenida y previsible. Y termina Gonzalo su artículo diciendo el viejo, se refiere al viejo profesor, que yo supongo que era el mismo, pero no es viejo, es un hombre de una edad razonablemente joven, comparada conmigo, si usted es un niño. Le dice, el viejo con los ojos cerrados murmuró, sin duda he matado el tiempo. Ha sido útil, pues sí ha sido útil, Gonzalo. Bueno, pues esto es lo que le tengo que decir y vamos a conocer la primera intervención que hemos seleccionado para este primer programa. Fue en el programa del 31 de octubre del 19 y la invitada se llama Pilar Reñones. Esta fue su entrevista. Normalmente, normalmente, las mujeres bellas son fotografiadas, son buscadas por los cameramen, son personas que tienen ansiedad social por ellas. Pero el caso curioso, que hoy yo tengo el gusto de mantener a mi lado por una casualidad, es una persona que es una señora, van ustedes a ver cómo es, de atractiva y de bella, que se ha pasado al campo de la fotografía y a buscar colegas, o también a hacer fotografías de dramas, de señores feos como yo, de señoras mayores. Es una auténtica profesional de la fotografía. Profesional de la fotografía, escuetamente fotografía, y también parece ser el que trabaja en el cine como foto fija. ¿Es así? Sí. Tiene un nombre que me ha dicho, no te confundas con el apellido, y voy a procurar no confundirme. El nombre es muy bonito, es Pilar Pili, y se llama Reñones. Y es de un pueblo que es esencia de Galicia, que está cerca de Portugal, y que se llama Tomiño. ¿Cómo fue ese caminar de la nada a la fotografía profesional? Pues nada, yo creo que yo nací así ya, con esas ganas. Ah, me traía usted una cámara... Casi, casi. Porque con cinco años, recuerdo que un día del Pilar, fue mi primer regalo a mis padres que les pedí. Y a partir de ese momento, me llevaba la cámara conmigo a todos los sitios, era al cole, a las excursiones, a las fiestas del pueblo, a todos los rincones que iba, siempre iba con cámara. Y era curioso, porque yo pertenecía a una familia muy humilde, pero sí que mis padres tenían como el presentimiento de que aquello podía funcionar, y casi siempre, o el Día del Pilar, o en Reyes, llegaba una cámara nueva. Recuerdo de la pequeñita que me regalaron, cuando tenía cinco años, cuando ya llegó la de motor, que aquello sonaba, que vamos, era una maravilla. No sé, pues se acuerda de la que me regalaron a mí, que era la Vespoket de Kodak, que era una... cámara, vamos, no era ni cámara, era una caja con un objetivo, y bueno, pues estoy hablando de contenido así. Vamos, José, cuando yo tengo uso de razón, no sé si lo tengo todavía, pero allá por los años 50 o por ahí. Bueno, y la exposición, me ha dicho usted que ha hecho Arias, o que lo he soñado. No, sí, es verdad que tenemos una exposición, se llama, bueno, bueno, la titulé Caminos Convergentes, yo no soy de mucho de poner títulos, pero bueno, en este caso, es una exposición muy bonita sobre la mujer trabajadora, y la enfoqué un poco a la mujer trabajadora en mi pueblo. Entonces, bueno, es una colección de unas 400 mujeres, cada una en su profesión, y todas fotografiadas en su área de trabajo. Entonces, pues bueno, tienes desde la chica que pinta, porque es pintora, hasta la cocinera del pueblo, la redera, que prepara las redes para la pesca, bueno, pues todas las profesiones que nos podemos encontrar allí en el pueblo. Y bueno, tuve la suerte de planteárselo al ayuntamiento también, ellos también me conocían, mucho por el trabajo que yo hacía artístico, y me dieron la oportunidad de poder exponer. Y nada, expusimos en la plaza de allí, de Abastos, que es muy bonita, la plaza de Abastos de Tomiño, y bueno, pues fue un éxito, porque fue visitada, pues dicen que por más de mil personas, y pues en un pueblo chiquito como Tomiño, pues es un verdadero éxito, yo me sentí como un profeta en mi tierra realmente, y muy bueno. No sé si lo he dicho o a lo mejor lo he pensado, ¿usted ha hecho fotos fijas de alguna película? Sí, he estado, pues mira, además el director aquí de Ourense, con Rubén Ríos, hice vida, hace dos años, que además es un proyecto muy bonito, que él sacó adelante ya ahora en Madrid, y bueno, que además me ha abriendo estos caminos. Pues es un placer conocerlo, el programa realmente se llama Leer es un placer, entonces hay que tener valor, pues para tener en una película, en un programa que se llama Leer es un placer, pues una señora que es fotografía, pero es que la foto, es que es fotógrafa, pero la fotografía también es una forma simega, vamos, si ustedes me lo permiten, y tienen buena voluntad como yo, vamos a tolerar, porque sí, que una fotógrafa, que Pairos pueda contar su vida, en este programa, pero es que yo mantengo la teoría de verdad, de que el fotógrafo lee la vida, y el cameraman, yo he trabajado también en cine y televisión, ya lo saben ustedes, pero yo creo que también eso es leer la vida, y por eso yo la he invitado con mucho gusto, porque además es un, yo tengo siete hijas, de las cuales tres trabajan en el cine, ninguna de actriz, todas detrás de la cámara, y creo que la mujer en el cine, ha hecho un papel importantísimo, lo está haciendo, y bueno, pues una fotógrafa, pues siempre es bienvenida, y encima además, y aquí me van ustedes a perdonar, porque yo soy muy antiguo, y si no digo, no me quedo contento, es una señora, ha visto usted inteligente, lo hablamos muy bien, y no digo nada, porque con enseñarla basta, gracias por haber venido, y que tengas mucho éxito, en tu carrera profesional y personal, muchísimas gracias, señores, seguimos con el programa, gracias. También el día 31 de octubre, participó en nuestro programa, Miguel Mosquera Paz, fue una intervención muy interesante, anterior a la última que tuvimos, en la que habló de su último libro, que es una gozada, veamos. Amigos, tengo el placer de anunciarles, que está junto a mí, una persona, que es aparte de mi amigo, una persona que me regaló un libro, que hablaba de plantas, y que realmente me interesó, y que lo tengo, no lo he leído completo, porque casi nunca, terminas de leer un libro, ya puede ser muy interesante, que siempre, viene otro, en otro momento, y las características, y las capacidades físicas, que uno tiene, cuando tiene más de 22 años, como es el caso mío, pues no dan para más, pero ahora, creo que está preparando algo, no sé exactamente, yo le he invitado, él ha aceptado, lo cual me ha dado ya una alegría, y nos va a decir, de qué nos va a hablar, y qué nos va a contar, se llama Miguel, don Miguel, se llama además Mosquera, como un profesor, que tuve yo, hace muchísimos años, el apellido, segundo, no, eso, para mí es nuevo, vamos, cuando le conocí, Pans, don Miguel Mosquera, Pans, bienvenido, ¿cómo va la vida? Bien hallado, estupendamente, ¿le duele usted algo? Estupendamente, como siempre. ¿Tiene usted dolor en algún sitio? Porque yo soy el hombre de los dolores. No, no, que tienes que dejar algo para los demás. No, no, me ha dicho además, que tengo que beber un vaso de vino en la comida, y otro en la cena. Claro, además es que esto es de libro, y si no se te pasa, pues decía Gregorio Varela Mosquera, cuando era el presidente de la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria, decía en unos cursos de... Ese era el nieto del otro Marañón, ¿no? El Marañón Mosquera, me parece. Este era otro, y este lo que decía era que en la Universidad de Verano de la Menéndez y Pelayo, decía que para bien tenía que ser una botella, media a la mañana, perdón, media al mediodía y media a la cena, que era la tasa buena, pero claro, cuando él dijo esto, las botellas eran de litro, no eran de tres cuartos como ahora, o sea que vete considerándolo. Claro, posiblemente, a media botella, a la mediodía y media botella de la cena, estés zumbado, pero a esas alturas ya no te duele nada tampoco, o sea que... No te enteras por lo menos. Claro, no se trata de... Esto es una cuestión bioética, no se trata de hasta que da llegue, sino lo bien que vivas hasta esa edad. Entonces, pues, tómatelo como veas, yo me lo tomo, y la verdad es que, mira, ya tengo doce, ya llegaré a los veintidós como tú, cuando sea mayor. Tú tienes ya veintidós, ¿no? No, no, yo tengo doce. ¿Doce? Yo tengo doce, ya llegaré a veintidós, el día que me plazca. ¿Puentes hago todavía? ¿Veintidós a veintidós? Y digo porque me toco. Sí, sí, sí. Es muy interesante el diálogo, muy comprensivo, pues tomaré un vaso de vino a la hora de comer y por la noche siempre tomaría a lo mejor un vaso o medio vaso de vino, porque mi abuela me decía, Enriquito, Quique, no se te ocurra beber, que solo bebe la gente del campo, porque mi abuela era una señora muy estirada, hija de un coronel de Usares de Pavía, y me acuerdo que nos llevaba así, a su hijo, creo que era mi padre, a mi hermano y a mí, a mi hermano a las pequeñas. Ah, pero yo no digo nada de beber, yo estoy diciendo tomar un complemento alimenticio que es el vino. Por eso, por eso, si ahora me vas a decir que el vino no se bebe, el vino se pone a hacer que es el complemento. De alguna manera, el vino complementa la comida. Bueno, vamos a hablar. Otras cosas están tomando vinos por ahí. Había una serie que se llamaba, vamos a ver, no una serie, sino una sección, que se llamaba Diálogos para Besugos. Sí. Y estamos tú y yo en estos momentos. Qué bien lo llevamos, eh. Entrando en el diálogo. Pero siempre lo llevamos bien. Las plantas. Ese libro de plantas tan bonito que tanto te gustó. Y que sigue, sigue. Y que tendrá todavía secuela. Porque tendrá su secuela. De hecho, el editor siempre me está pidiendo cosas y yo siempre le digo que, que, bueno, que cuando terminarás, cuando acabe. Claro. ¿Verdad? Que es cuando normalmente se termina. Que es un libro que sí, que sigue tirando, que es uno de estos libros que se sigue vendiendo siempre. Porque la cuestión está siempre, en que los ciudadanos tienen que tener el derecho a elegir. Entonces, elegir qué es lo que usan o qué es lo que mejor les va. Y en eso, lo que tienen que haber es un cuórum entre profesionales. En lugar de haber un enfrentamiento entre profesionales, lo que tiene que haber es un cuórum entre profesionales de ambas medicinas. Para que se pongan de acuerdo y que, una vez que se pongan de acuerdo, eso suponga un beneficio para los pacientes. Eso es lo que tiene que haber. Y lo que tiene que ser el norte de todos. Siempre, y esto sí lo voy a poner, además, sin dudarlo, con formación. Es decir, los profesionales tienen que estar bien formados. No pueden ser profesionales de, oiga, vaya si usted haga la vuelta, nueve vueltas a la iglesia y póngase un ajo en la cabeza. Bueno, pues, todo el mundo tiene derecho a escoger lo que quiera y el que quiera y que lo escoja. Pero, tiene que tener muy claro que es un concepto completamente distinto. Por lo menos se ponga dos ajo. Claro. Además, es un concepto completamente distinto de lo que es la fitoterapia que se basa en la farmacopea. Es decir, es el uso de los principios activos con fines terapéuticos, simplemente. Bueno, ¿y el libro nuevo? El libro nuevo. El libro nuevo es una novela que se titula El secreto de Fruela. ¿Se llama? El secreto de Fruela, que fue finalista del premio de novela histórica Jerónimo de Salazar este año y que verá la luz el mes que viene y que, bueno, narra una aventura que sucede una ficción histórica, aunque muy poca parte de ficción y bastante de histórica, que sucedió en toda la zona del Ribeiro, es decir, en San Clodio, en Leiro, un poquito en Carballino, en Melón, además en los monasterios de Melón, el de San Clodio, la encomienda de Pazos de Arenteiro, la encomienda de Malta también, es decir, en Rivadavia, y una parte en la ciudad de La Coruña, porque tenía que ser así. Y, bueno, es una novela ambientada en el siglo XII, siglo XII-XIII, que la verdad es que encierra un secreto y ese es el secreto que solamente puede llegar a alcanzar aquellos que estén preparados para conocerlo. Y para eso tendrán que leer la novela, evidentemente. Esperamos sacarla para el mes que esté ya disponible, en noviembre, y, bueno, y el público juzgará. Ah, pues será un placer volverte a invitar para el mes de diciembre, si te apetece, para que nos cuentes y nos enseñes el libro. Sin duda. El secreto de Fruella. De Fruella. Fruella no fue un rey. Ah, ¿te suena? No, no, de cuentos no, Fruella. Fruella era el hijo del hipotético iniciador de la reconquista, de Don Pelayo. Don Pelayo, claro. Don Pelayo que era... Pero es que la historia de Don Pelayo, a mí, vamos a ver, hay un libro escrito por un gallego que se llama Ancho, no sé cuánto, un chaval joven que lo compré y se lo recomendaba a varias gentes que se llama el libro inventando la historia o algo así, que te tira por tierra argumentadamente la mitad de la historia del mundo. A ver, vamos a ver, Don Pelayo era un noble, pero no existía Don Pelayo. No era ningún rey, no llegó nunca a ser rey, su hijo tampoco fue rey, nunca llegó a ser rey y pregúntate sobre todo una cosa muy sencilla, Enrique, ¿por qué en el país del escalafón en el que siempre va subiendo, ¿vale? Y que va subiendo simplemente porque estás, por antigüedad, va subiendo, ¿vale? y que tienes que hacer una muy, 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 muy gorda, no para que te bajen, sino para que no te suban. ¿Por qué Asturias, que era un reino, se quedó en Principado? pregúntate por qué. Y cuando respondas a eso, descubrirás que algo pasó en el escalafón o nunca llegaron al escalafón. Claro. Claro. Y la explicación quizás te la da la correspondencia que el Papa tenía en su momento con todos los reyes en aquella época en la que decía rey de Galicia en Opetes Chivitas, lo mismo que en Legio Chivitas, en la ciudad de León y en la ciudad de Oviedo. El rey de Galicia en la ciudad de Oviedo, el rey de Galicia en la ciudad de León. Y pregúntate siempre por qué el Panteón Real está no en la Catedral de León, sino en la Catedral de Santiago, por qué los restos de los reyes leoneses se llevaron a la Catedral de Santiago. Y toda una serie de preguntas que en cuanto las contestes te dirá que don Pelayo era un noble, no era ningún rey, de hecho, jamás nadie lo reconoce como rey, el hijo tampoco. Y que, bueno, estaba igual de alejado y aislada Galicia, que de hecho tenía el tercer punto de destino de la cristiandad junto a Reoma y Jerusalén y estaba igual de protegida la extrema del Duero que Asturias o que la Crioja. Bueno, pues vamos a seguir hablando de tu nuevo libro, te voy a invitar y vamos, desde este momento lo hago ya para una fecha del mes de diciembre si te parece bien. Pues me parece que sí. Y está ahí y nos cuentas más de de Fruela, de la historia de Fruela. Pues como siempre es un placer hablar con él. De plantas sabe un montón y espero que este libro que nos anuncia pues por lo menos es curioso, por lo menos merece la pena intentar leerlo y una vez que se empieza lo que escribe él seguro, seguro que se termina. Señor, muchas gracias y me tomaré un vaso de vino esta noche de tu salud. Hombre, a ver. No sé, que me quite el dolorcito. Pues también. Seguimos con el programa. Venga, adelante. Con el calor propio de estos días de verano les recomendamos a todos ustedes que lo pasen muy bien, que se cuiden, que si tienen ocasión tomen el sol con mesura. Si pueden estar en la playa mejor que mejor, pero siempre por favor no olviden ustedes que todavía estamos con el riesgo de ser de nuevo confinados. Gracias por la atención que prestan a nuestro programa Leer es un placer que lo produce Telemeño como saben ustedes. Lo realizamos aquí en el lugar de más prestigio cultural de Ores que es el Liceo y lo hacemos con todo el cariño del mundo. Lo pueden ustedes ver a través de nuestra señal a través del canal 133DR Televisión y si se van de viaje pues en el mundo del misterioso etéreo poniendo en el ordenador aquello de telemino.com ¿Está claro o no? Pues háganme. Gracias por su atención. Que pasen ustedes el calor menor posible y que lo disfruten. ¡Gracias!